Después que los soldados lastimaron a Jesús con miles de latigazos, hicieron una corona de espinas. Como si fuera poco, le golpearon la cabeza con una caña y lo vistieron de púrpura. ¡Qué triste ver al Señor así! Pero los soldados se burlaban de Él y le decían, ¡Salve, Rey de los judíos! Por ese dolor que soportó Jesús, pidámosle que nos conceda la gracia de tener siempre pensamientos puros y santos.